Un día lloreme un día Hay muchas cosas bonitas que debemos aprender Hay muchas cosas bonitas que debemos aprender Amor a nuestra raíz se deben de permanecer Amor a nuestra raíz se deben de permanecer Que estemos todos reunidos Nuestra fiesta está quedando Un mundo con su sol y si nos está sola y bailando Mata chines y pollo de los judíos Con su venado, con su navarilla y aria Y los tambores dolando ¡Dale! Hay muchas cosas bonitas que debemos aprender Hay muchas cosas bonitas que debemos aprender Amor a nuestra raíz se deben de permanecer Amor a nuestras raíz se deben de permanecer Lo que corre en nuestras venas es la sangre de indio Lo que corre en nuestras venas es la sangre de indio Sangre de hermanos lloreme, sangre de hermanos mestizos Sangre de hermanos lloreme, sangre de hermanos mestizos Arriba las tradiciones, no las podemos perder Y llegó Semana Santa, nos volveremos a ver Ya listaron los acuares, ya se escuchan esos sones Con esta magia lloreme, se alegran los corazones Con esta magia lloreme, se alegran los corazones Que estemos todos reunidos, nuestras fiestas festejando Los andantes con sus sones y los pascolas bailando Matachines y coyotes, los judíos, los venados Los de Navarra y si hay algo y los tambores sonando J-J-40 ¡Vamos a bailarle, bonito! ¡Vamos a bailarle! Mejor ya no estar ahí, si ya no es dos, hay que pasar Recuerda nuestra nariz, ella no es dos, hay que pasar Agra la lengua materna, dale, yo lloreme mayo Su cultura y sus costumbres y sus fiestas muy alegres Su cultura y sus costumbres y sus fiestas muy alegres Que se enseñe, esa es la magia lloreme Que nuestra gente se enseñe, esa es la magia lloreme Que estemos todos reunidos, nuestras fiestas festejando Los cantantes con sus sones y los pascolas bailando Matachines y coyotes, los judíos, los venados Los de Navarra y si hay algo y los tambores sonando Que no se olviden las tradiciones Que se baile y que se entre en nuestros sones Esa es la magia lloreme ¡Dónde se llama todo! Ay Solima, 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 Solio Ay Solima, 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 Solio Eilip Firstly J shrugger Yaomy Solima, 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 Solima Em Poigri Lehrme, millime, millima Sompe, Eilei, guayme augüetana, su okay Tenta ni chitos y tetan a buncha Tu amam, T 크an mo Code해� the bible Guamboroma, Egoam sc 0x Ayolese su aaia ta huela ma Guamboroma, Egoam sc 0x Ayolese su aaia ta huela ma Oh Abílale mi alta aboutico En tu fiesta, en tu casa, en tu casa, en tu casa, DJ Gordi En tu fiesta, en tu casa, 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 en tu Se va a yo le me si a alguien maluco, se va a si el tipo tom te enfoco we si a alguien maluco, se va a tozar y potom te enfoco we mai ooo Amani su tata y el huevetana sayla, amani su tata y el huevetana y no ven so si a ver al apico, se pe u yo le si cu se mai ooo Tujete en chín baiz agua y te enfoco en chile y el tipo tom tú y el tipo de botas y el otro te va a izahua